Arnold Schwarzenegger sigue entrenando duro en el gimnasio para mantenerse fuerte y, sobre todo, vivir muchos años más. Y este es su truco fitness para reducir el riesgo de muerte en un 50%. Arnold Schwarzenegger cuenta con un boletín diario de consejos fitness y nutricionales que ofrece gratis a todos sus seguidores. Leyenda del culturismo, con 7 campeonatos de Mester Olympia, en una de sus últimas publicaciones ha reflexionado sobre cómo reducir el riesgo de mortalidad de manera importante. Investigaciones recientes sugieren que la mejor manera de prolongar la vida es incluir tanto el entrenamiento de fuerza como el cardio o en tus rutinas diarias en el gimnasio, defiende Arnold Schwarzenegger. Con esta fórmula se reduce el riesgo de morir en casi un 50%. Y explicó qué tipo de ejercicio es mejor y cuánto tiempo se tarda en encontrar beneficios en ese sentido. Los científicos han analizado datos de unas 100.000, personas para determinar los comportamientos que se asocian a una vida más longeva y saludable. Y sólo el 16% dijo que hacía pesas de manera regular y el 32% algún tipo de ejercicio cardiovascular. Por último, Arnold explicó cómo entre 3 y 5 horas de ejercicio por semana ya son suficientes. La recomendación actual de médicos y expertos es hacer de 150 a 300 minutos a la semana de ejercicios de intensidad moderada y de 75 a 150 de intensidad alta. Cualquier movimiento es mejor que no hacer nada, y cuanto más intenso es el ejercicio y más veces lo hagas a la semana, más longevo serás y un corazón más fuerte tendrás. El entrenamiento a la semana de Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger revela cómo es su entrenamiento semanal mezclando cardio y fuerza. Ejercicio sentadillas. Peso muerto. Limpiar y presionar. Clean and press. Dominadas y remos varios. ¿Cómo lo hace? Hace un entrenamiento cronometrado durante 20 minutos y cadencias de 60 segundos solo. Realiza dos repeticiones de un ejercicio y luego descansa el resto de los 60 segundos. Así que si se tarda 5 segundos en hacer las dos repeticiones, descansarás los 55 segundos restantes. Después de eso, harás otras dos repeticiones, descansarás durante el resto de los 60 segundos y continuarás hasta que terminen los 20 minutos.